Oh, 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 él lo va a sofrir Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Mama, sí, mama, está mama, suelta Mama, déjame, 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 déjame en la cintura completa Quiere quede baila y quede cantante, ¡Bien a un vuelto! Pota, puta, estoy trop loin, ¿por qué? Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba